Bien, vamos a empezar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una sesión más del ACNIC Webinar. Mi nombre es Sandra Reyes, formo parte del equipo de capacitaciones del ACNIC. Y en esta oportunidad, bueno, vamos, les doy la bienvenida y les agradezco estar participando en este taller preparatorio sobre IPv6 de cara o dentro del marco del evento del ACNIC 42, LACNOC 2024, que se llevará a cabo en Asunción, en Paraguay. Bien, esta mañana nos va a acompañar Alejandro Acosta, coordinador de Images del ACNIC, con el equipo de NICBR, que en breve los va a estar presentando. Pero antes de empezar, o antes de darle la palabra a ellos, quiero comentarles un poco la dinámica del webinar. Desde ya comentarles que el webinar se va a dar entre español y portugués. Van a poder utilizar los canales de interpretación de su preferencia. Van a poder encontrar los canales en la barra inferior de la plataforma de Zoom. Comentarles también que este webinar tendrá una duración de aproximadamente una hora. Y vamos a reservar al final unos 10 minutos para poder responder las consultas que tengan. Así que van a poder realizar todas las preguntas que tengan o dudas en el panel de preguntas y respuestas, que también está en la barra de herramientas de la misma plataforma. Bueno, por último, comentarles que este webinar está siendo grabado y posteriormente vamos a compartir la grabación con todos ustedes, que también va a quedar publicada en la página del evento LACNIC 42, LACNOC 2024. Así que sin más preámbulos, les agradezco la atención y ahora sí le doy la palabra a Alejandro Acosta. Adelante, Alejandro. Hola, Sandra, a todos. ¿Cómo están? Bueno, primero gracias por la introducción, Sandra. Mi nombre es Alejandro Acosta y trabajo, como dijo Sandra, para LACNIC en el área de innovación y desarrollo. Bueno, hoy estoy muy contento en tener dos invitados del LACNIC BR. Tiene, bueno, como todos ustedes saben, tiene una experiencia muy grande en el mundo IPv6. Pero quería, en palabras muy breves, indicar por qué estamos haciendo este webinar. Es la segunda oportunidad donde estamos realizando un webinar preparativo para lo que es el curso IPv6 que damos durante nuestros eventos, ¿ok? En este caso, durante el evento de LACNIC 42, que será llevado a cabo en Asunción, Paraguay. Ya desde hace algunos pocos años, hemos llevado a cabo lo que llamamos el curso de IPv6 only, ¿no? De solo IPv6. El curso IPv6 dentro de LACNIC se está llevando a cabo ya desde hace aproximadamente 37 eventos. Y bueno, como debe ser, hemos llevado alguna evolución en el mismo. Hemos comenzado con talleres muy básicos en el mundo IPv6. Hemos ido al mundo de IPv6 avanzado. Hubo momentos donde hemos dado cursos de IPv6 avanzado e IPv6 básico durante el mismo evento. Y ya la tendencia reciente ha sido ir hacia el mundo de IPv6 only. Que, bueno, me contento de indicar de que ha tenido un gran auge. Y bueno, también pensamos que el mundo va a ir para allá. Básicamente, lo que estamos buscando con las redes IPv6 only es atacar indiscutiblemente el agotamiento de IPv4. Poder hacer que los proveedores de servicio puedan ofrecer servicios, el servicio de internet, sobre una red IPv6 only. Y bueno, muy probablemente van a necesitar contar con algunas pocas direcciones IPv4. Este, bueno, referente al curso que vamos a estar teniendo en Paraguay, ya para ir puntualizando. En el mundo de IPv6 only damos indiscutiblemente lo que es SIT, SITDC, lo que es NAT64, DNS64. Y hemos introducido muy recientemente la parte también, que no necesariamente es IPv6 only, pero indiscutiblemente es algo que no podemos dejar de dar, que es la parte de DHCPv6 con Prefix Delegation. Es una parte que pensamos que teníamos una falla y, bueno, la hemos atacado incluyendo este tópico tan importante dentro de nuestros cursos. Generalmente los talleres los hacemos sobre herramientas open source. En el caso del mundo de Linux y NAT64, lo hacemos indiscutiblemente con Joule, que es un software iniciado en México y ha sido apoyado por la CNIC desde hace muchos años. Y bueno, ya para pasar a describir e introducir a nuestros invitados, vamos a tener como ponentes el día de hoy al señor Eduardo Barazal, al señor Lucas Jorge, el señor Eduardo Barazal, es coordinador del área de formación de sistemas autónomos de CEPTRO, NICBR. Y bueno, el currículo es indiscutiblemente largo, pero voy a rescatar unas pocas partes que son fabulosas. Por ejemplo, él tiene la creación y la gestión del podcast que se llama Camada 8, lo cual es indiscutiblemente sumamente fabuloso. Él coordina el proyecto de IPv6 dentro de IPv6 BR. Ha hecho implementaciones de BCOPS, de Best Current Practices. Y en la parte de formación, como estos tutoriales, tiene una gran, una destacada labor, hablando de infraestructura de redes en diferentes localidades de Brasil, en las jornadas y tutoriales de la semana de infraestructura dentro de Brasil, jornadas para promover la tutoría y técnica de redes y muchas otras cosas más, ¿no? Y referente a lo que es Jorge, está formado en el área de ingeniería eléctrica, actúa hace más de 10 años en el área de TI, con enfoque en redes y computadoras, realizando proyectos de planificación de redes, migración de entornos, configuración de equipos y soporte técnico. Actualmente trabaja como analista de proyecto Enceptro y NICBR en el área de capacitación, ayudando a la difusión y conocimientos de diferentes tecnologías en el ámbito de Internet. Eduardo, Jorge, no me voy a extender más. Te paso la palabra a ti, Eduardo, y agradezco muchísimo la aceptación por parte de ustedes a este webinar y el apoyo invaluable que van a tener durante la semana del evento. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Sandra. Voy a presentar en portugués. Si alguien quiere escuchar en su idioma nativo, que no sea portugués, como ya fue explicado por Sandra, vayan al canal de traducción simultánea. Quisiera empezar agradeciendo a la ACNIC por esta oportunidad, de esta alianza de tantos años. Hemos trabajado, he hecho tutoriales juntos, transmitiendo conocimientos para la comunidad técnica de Latinoamérica. Es un honor, entonces, participar de este webinar y poder presentar el tutorial en el evento que será realizado en Paraguay, en Asunción. Como dijo Alejandro, vamos a hacer este webinar como algo introductorio para el tutorial que presentaremos en Asunción. Allí explicaremos cómo hacer las cosas más en la práctica, con las manos en la masa. Ustedes van a utilizar laboratorios, digitar comandos y hacer todas las configuraciones mencionadas por Alejandro. Técnicas de transición, también de HPC, la delegación de prefixios o prefix delegations en versión 6, como se dijo, es una falla de muchos proveedores. El hecho de que no se conozca esa tecnología. No quisiera extenderme mucho, pero voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar un poco sobre cómo entender las redes IPv6 only. Yo soy Eduardo Barazal Morales y junto con Lucas Jorge da Silva, de mi equipo, vamos a hablar sobre las redes IPv6 only y cómo las podemos alcanzar. Entendiendo la historia, IPv4 surgió en 1983 y durante mucho tiempo se utilizó el IPv4 y luego se vio que había una limitación de direcciones IP disponibles para uso en todos los dispositivos a nivel mundial. Direcciones públicas, estamos hablando de direcciones públicas. Entonces, entonces se creó el IPv6 que surgió en 1994 como un proyecto y empezó con su implementación a partir del 98. Esta implantación fue casi del 0%, entonces desde el 98 hasta el 2011 seguimos usando IPv4, pero IPv6 fue prácticamente abandonado. Tuvo una actualización muy, muy poca, muy baja. A nivel mundial, las instituciones empezaron a promover IPv6. ¿Por qué? Para que tratáramos de hacer la migración de protocolos para mejorar las redes para todo el mundo. Hubo entonces el Día Mundial del IPv6, el lanzamiento mundial de IPv6 y muchos otros para incentivar la adopción de IPv6. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, IPv4, bueno, siguió agotándose a nivel regional, empezaron a terminar las direcciones IPv4 en las regiones y la utilización de IPv6 todavía no es de un 100%. Tiene un poco más de un 45% a nivel mundial y bueno, para mencionar a Brasil, bueno, ya pasamos de un 50%. También voy a hablar sobre otros países de Latinoamérica para que vean cómo está la situación. Bueno, pues, venimos creciendo a un ritmo bastante lento desde el 2011 a 2024. Bueno, son varios años, pero todavía hay mucha dificultad en la implementación del IPv6. Estamos en un escenario, entonces, que necesitamos, bueno, darle más vida, darle una sobrevida al, perdón, al IPv4 y pensar muy seriamente en el IPv6. Voy a hacer una, voy a discutir acá sobre hasta dónde queremos llegar. Entonces, queremos crecer el IPv6 cuando la gente todavía usa el IPv4. Pensando en la situación actual, este es un gráfico de Google. Acá se ve que en 2011, como dijimos, era casi del 0%, pasaron los años y el IPv6 empezó a utilizarse. Se fue terminando el IPv4 a nivel regional y acá vemos una proyección casi exponencial de la implantación del IPv6. Esta proyección exponencial empezó a adquirir una tendencia mucho más lineal. ¿Qué se puede ver acá? Que siguiendo en esa tendencia lineal, el mundo debe llegar a un 50% allá por 2025, hacia el final de ese año, en forma estable, porque tenemos obviamente picos. Puede llegar a un 50% al principio de 2025, pero cuando vemos que ya está, que más hacia el final del año se vuelve más estable. Un 50%, ese porcentaje es importante porque es un marco. Deja de ser el menos utilizado y pasa a ser el más utilizado en Internet. Entonces, pasa, va más allá de la utilización del IPv4. Es un marco mundial que debemos alcanzar el año próximo. ¿Y por qué menciono que es un crecimiento a ritmo lento? Es una proyección lineal a lo largo de varios años. No es una proyección exponencial. Quisiéramos estar más acelerados para poder utilizar el IPv6 indistintamente. Pensar, obviamente, en desactivar el IPv4. Pero bueno, es un crecimiento lento. Veamos cómo está la situación en Latinoamérica. El mundo, y esto es un corte de ayer, tiene un 46,71% de adopción del IPv6. En nuestra región, solo dos países superaron esta franja del 50%, Uruguay y Brasil. En esos dos países, podemos decir que el IPv6 se utiliza más que el IPv4. Ya es algo muy importante porque es el protocolo de Internet para estos dos países. Pero cómo está la situación en los demás países. Vemos México y Guatemala que están mejores que el promedio. Van levantando el promedio. Pero vemos otros países que, bueno, que bajan el promedio. Nicaragua, Perú, Paraguay, Trinidad, Tobago, Ecuador, Surinam, Bolivia, Argentina, Guiana, Colombia, Chile, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Panamá, Iti, Belice, Venezuela y Cuba. Están muy por debajo del promedio. Algunos muy, muy por debajo del promedio. ¿Qué es lo que pretendemos con este webinar y con nuestro tutorial? Tratar de ayudar a que todos lleguen a ese umbral más alto. Que todos estén más o menos al mismo nivel para que evolucionemos en conjunto pensando en un futuro de IPv6 only. Solamente IPv6. Vean que algunos países están mejores que el promedio, pero tenemos muchos países que todavía tienen que hacer sus deberes. Si pensamos en un futuro de solamente IPv6, tenemos que pensar cuál será el futuro. Acá decimos que el futuro sería solamente con IPv6, que sería el mejor escenario, pero podemos tener otros futuros. Eso va a depender del mercado y de la actuación de todos. Internet funciona en forma colaborativa, pero todos deben trabajar en conjunto. Podemos pensar en distintos escenarios. Un futuro solamente con IPv6. Entonces, IPv6 va a seguir creciendo hasta llegar al 100%. En un dado momento vamos a dejar de utilizar IPv4. Vamos a empezar a desactivarlo en nuestras aplicaciones hasta que llegue a cero. Otro escenario propone un crecimiento del IPv6, cercano al 50%, como vimos, y puede ser que mucha gente siga apostando al IPv4. Entonces, lo va a desactivar al IPv6 y quedamos con un mundo de solo IPv4. También pensamos en un futuro con ambos protocolos. El IPv6, que se estabiliza en algún punto, llegando a un 65%, y el IPv4, según su limitación, no va a alcanzar para todas las máquinas, pero va a seguir siendo muy utilizado. O sea, en un 90% en todas las máquinas. ¿Cuáles de estos futuros son realmente buenos para nosotros? Vamos a hablar sobre cada uno. Si pensamos en apostar a los dos para siempre, todas las máquinas con IPv4 para una sobrevida, tenemos que entender que todos los dispositivos van a tener que operar con los dos protocolos. Eso va a decir que los routers van a necesitar hacer el ruteo de los dos protocolos. Los proveedores deben operar con los dos protocolos, servidores DNS también. Entonces, vamos a tener que hacer dos gestiones en nuestras redes. Esos servidores DNS deben resolver los nombres para ambos protocolos. Los programadores deben programar también para los dos protocolos. Entonces, vamos a tener dispositivos más caros que van a utilizar más memoria porque deben actuar con las dos tablas de ruteo. Vamos a tener que pagar a los programadores para desarrollar dos códigos para que tengamos ambos protocolos corriendo en distintas máquinas. Todo eso va a hacer con que nuestro producto sea más caro. Los dispositivos, los proveedores de Internet, porque tendrán el doble de carga de trabajo. Estamos acá hablando de un futuro con esos dos protocolos. Entonces, esto se va a volver muy caro para todos. Necesitaríamos entonces más memoria para poder tener ese panorama. Bueno, si desarrollamos uno solo, vamos a tener un costo mucho menor para servidores, programadores, proveedores, para todos. Entonces, apuesta a los dos no es un buen futuro porque, bueno, la cuenta va a llegar y nos va a llegar a todos. Apostar en IPv4 para siempre. Hay que entender que no tenemos más direcciones IPv4. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Se trata de alargar la vida del IPv4 con técnicas de transición o con técnicas con NAT, o sea, técnicas de traducción. Entonces, hacen un doble NAT, un triple NAT, un cuádruple NAT. Entonces, tomamos máquinas que van a hacer traducciones en la mitad del camino. Pero estos equipos que hacen la traducción tienen costos. Hay que comprarlos. Luego, van a tener esa máquina traductora que va a tener que guardar los registros de esta dirección. Se transformó en esta dirección pública, esta dirección privada, se transformó en esta dirección privada. Entonces, siempre tenemos que tener en NAT una planilla de correspondencias para ver cómo vamos a entregar el paquete. Esta planilla o tabla tiene que almacenarse, hasta pensando en cuestiones de delitos. Hay que ver quién es el atacante. Entonces, luego va a haber que mirar esa planilla y ver quién hizo el ataque en determinado momento. Entonces, ese almacenamiento hay que hacerlo durante un periodo y se necesita una máquina para almacenar la información. Esas tablas, los logs. Y tendrá que ser una máquina que pueda soportar un montón de logs porque va a haber muchos dispositivos, varios dispositivos haciendo traducción. Todo esto tiene un costo. Luego de esto, tenemos el tema de las transferencias. La gente habla mucho de los brokers. Esos brokers tienen un costo para hacer una transferencia de IPv4 para otra red, de una red para otra. Entonces, eso suma más costos. Y debemos recordar que quien entra hoy a la fila de la ACNIC pidiendo un bloque IPv4, se espera que pueda conseguirlo recién dentro de 10 años, en 2034. O sea, hay una espera larga, hay que tomar una decisión inmediata y entonces una decisión inmediata para darle más vida a IPv4 tiene sus costos. Y seguimos apostando en IPv4 para el futuro, va a ser más caro todavía. Entonces, tienen cómo mantener sus operaciones pensando en todos estos costos que se van a ir acumulando en el futuro. Entonces, va a ser muy caro para todos. Y tenemos aquí la idea de apostar en IPv6 para siempre. Son esas redes que queremos volvarlas solo IPv6 o IPv6 only, que se creó para reemplazar IPv4. O sea, sí, el IPv6 se creó para reemplazar IPv4. O sea, lo que pretendíamos era que con IPv6 desactivaríamos IPv4 y pasara a usar solo un protocolo. Debemos recordar que IPv6 se hizo después de IPv4, se corrigieron muchos problemas que había en IPv4, se hicieron mejoras en la gestión de IPv6. Entonces, vamos a sustituir todas estas cosas nuevas. Claro que también hay todo un mundo nuevo para aprender sobre IPv6. Entonces, esto va a requerir estudios, aplicaciones. Si pensamos en el futuro, tal vez tengamos un costo menor. Si pensamos en esas máquinas traductoras que no van a ser necesarias, el tema de los logs, que no va a haber que guardarlos, no tener que pagarle al programador para hacer programación de IPv4 y IPv6. Entonces, también vamos a ahorrar por ahí. Y vamos a tener que una enormidad de direcciones IPv6 para trabajar, que va a permitir una comunicación de punta a punta. Entonces, para trabajar con IPv6 only o solo IPv6, tenemos que pensar, estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de operar las redes. Hay mucha gente que todavía está peleando con IPv4 y trata, o sea, no tiene, como que le cuesta implementar el IPv6. Entonces, tenemos que pensar en el futuro. Y les mostré todos los escenarios para que tengan un sentido crítico de ver cuál es el futuro que ustedes desean para su negocio, para su empresa o para Internet como un todo. Si es que es bueno para todos y para ustedes también. Entonces, habiendo discutido esto, nosotros creemos que IPv6 va a ser la mejor solución. O sea, luego de mostrarles todos estos escenarios, entonces vamos a apostar en la red IPv6 only o solo IPv6. Para ello, tenemos que entender cómo llegamos al futuro de una Internet solo IPv6 sin IPv4. Hay pasos que tenemos que dar y vamos a dar tres pasos. El primer paso es empezar a operar en doble pila o double stack. Ahora que vamos a trabajar con IPv6 nativo en nuestros equipos y si tenemos IPv4 nativo, también lo ponemos. Y si no, vamos a tratar de darle una sobrevida a IPv4. No podemos desactivarlo hoy porque, vieron, estamos en la mitad de la utilización de IPv6, entonces todavía hay mucho IPv4. No podemos desactivar IPv4 ahora en este momento de nuestras redes porque nuestros clientes, nuestros funcionarios, no van a poder acceder a un montón de contenidos que están en Internet. Entonces, eso no es viable. No podemos desactivar IPv4, tenemos que alargarle la vida. Entonces, vamos a hablar de IPv4 compartido o nativo. Y este primer paso es importante para muchas redes aquí en América Latina. Ustedes vieron, hay muchos que están por debajo del promedio y entendemos que quien está por debajo del promedio está todavía en este primer paso. Todavía no activaron IPv6 y mantienen solo IPv4. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con IPv6. Y entonces, vamos a explicarles un poco las básicas del IPv6 y después explicarles un poco de HC-Pv6-PD, que es cómo se entrega el prefijo a la máquina. Y cómo ese prefijo va a cambiar las direcciones para las máquinas para permitir la conectividad. Entonces, muchos países de América Latina deben tener muchas empresas que todavía están en este primer paso que tenemos que dar, que es el tema del IPv6 nativo. En el momento que pasamos del primer paso, todas nuestras máquinas tienen IPv4 y IPv6, podemos empezar a pensar en ahorrar IPv4 porque hay poco IPv4. Entonces, ahí entramos en el segundo paso. Vemos las redes que están por arriba del promedio con la adopción de IPv6 a nivel mundial. Vemos aquellos que pasaron del 50%. Y entonces, podemos pensar en ahorrar estas direcciones IPv4 para algunas máquinas traductoras, algunas máquinas con las que vamos a trabajar las técnicas de transición. Entonces, vamos a buscar trabajar con IPv6 en nuestra red y dejar las direcciones IPv4 en una máquina que servirá como auxilio, como ayuda. Entonces, dentro de la red de IPv6, si nuestra red de alguna máquina debe acceder a algo a internet que existe solo en IPv4, pasará para la máquina de ayuda de técnicas de transición donde tenemos IPv4. Entonces, vamos a empezar a mandarle a esa máquina de ayuda, el NAT64, el 464XLAN, el CIC, 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 o utilizar un proxy reverso. Entonces, vamos a empezar a ahorrar porque no hay otro modo. Y ahí vamos a permanecer con la red de IPv6. Entonces, luego pasamos para el tercer paso un día. Y es que, o sea, si empezamos a retirar IPv4 de nuestra red y ponerlo en esa máquina, que va a ser la máquina auxiliar, que va a ser las técnicas de transición. Cuando pasemos al tercer paso, el impacto, ¿cuál va a ser? Es solo desactivar esa máquina porque toda nuestra red ya está en IPv6. Entonces, empezamos a desactivar IPv4 de nuestras máquinas, de nuestro core, de nuestros clientes. Y empezamos a dejar solo las direcciones IPv4 de esas máquinas auxiliarias hasta que en el tercer paso la desactivamos y pasamos a hacer IPv6 only o solo IPv6. Por eso tenemos estos tres pasos. Y lo que podemos ver es que muchas de nuestras redes en América Latina están en el primer paso. Algunas ya están en el segundo paso. Entonces, el primer paso, les vamos a explicar las básicas, que es lo que estamos haciendo aquí en el seminario web, hablando incluso de Prefix Delegation, o sea, la delegación de prefijos, para que todas las máquinas funcionen con ambos, para luego entrar en el segundo paso que vamos a ver en el tutorial. Entonces, vamos a tratar el conocimiento de IPv6 nativo. Vamos a hablar de Prefix Delegation o delegación de prefijos, pero el laboratorio con el que vamos a aprender con las manos en la masa va a ser en Asunción en el tutorial que vamos a hacer allá. El segundo paso que va a tener toda nuestra teoría, vamos a poner a disposición también prácticas en Asunción. Entonces, si avanzamos, vamos a ver el primer paso, que es lo que queremos enfocar en este seminario web, para darles una introducción, de modo que hablemos de temas más avanzados en Asunción, en el tutorial que tendrá seis horas. Entonces, IPv6 nativo. ¿Qué tenemos que saber sobre esto? Que todo lo que funciona en IPv4 debe funcionar en IPv6 de nuestra red. O sea, tenemos que actualizar los softwares, tengo equipos anticuados que no son compatibles con IPv6, tenemos que ir cambiándolos y activar de a poco, haciendo un buen plan de direccionamiento. Y ahí vamos a activar el IPv6. Y entonces, vamos a trabajar, no vamos a retirar el IPv4, vamos a trabajar con los dos en las redes. Entonces, IPv4 lo mantenemos nativo, si tenemos direcciones de IPv4 públicos para todos, y si no compartido, y hay una de las técnicas muy comunes para utilizarlos, es el CGNAT, que utilizamos la dirección 164 barra 10. 100.64.0.0 barra 10. Entonces, entendiendo el escenario de una red de un proveedor, va a tener aquí sus clientes. Esta es una representación de una casa, que tiene un router, un CPE. Y aquí están sus dispositivos dentro de su casa. Él va a entregar la dirección IPv6 al router domiciliario. Va a tener IPv6 en su red, en su domicilio. Y si desea utilizar IPv6 para navegar, va a pasar por toda nuestra red que está en IPv6. Y va a llegar a internet en IPv6. Ahora, el problema está ¿dónde? En IPv4. Ya no tenemos direcciones IPv4 para entregar a los domicilios. Entonces, cuando hay un NAT dentro, aunque haya NAT dentro de la casa, debemos entregar aquí una dirección privada al router domiciliario. Entonces, aquí tenemos un NAT en la casa del cliente de una dirección IPv4 privada para otra dirección IPv4 privada. Pero tienen que ser diferentes. Por eso se creó un espacio solo para que lo utilicen los proveedores para un NAT de gran tamaño, de gran porte. Entonces, aquí donde está el 10, tenemos que usar el 164. Y ahí vamos a poner un CGNAT en el borde de esa red que va a conversar con la internet IPv4. Entonces, aquí vamos a tener una traducción de IPv4 privada para IPv4 privada hasta llegar al borde de la red que va de IPv4 privada para IPv4 público. Para nuestras direcciones públicas van a estar CGNAT. Y ahí, si desea conversar en internet, va a ser la traducción en el domicilio del cliente y luego a nivel de proveedor. Por eso es que decimos que hay una doble traducción. Entonces, tenemos que comenzar a dar esa sobrevida a IPv4 y trabajar con IPv6 nativo para todos. Y vean que en esta operación no hay problema de trabajar con los dos protocolos. Incluso las máquinas, cuando reciben IPv6 y IPv4, saben cómo manejar la situación. Porque utilizan una técnica que se llama Happy Eyeballs, que trabaja con IPv4 y IPv6, y todo comienza en nuestra resolución de nombres. Va a buscar el sitio en el sistema de DNS, va a buscar un registro Quad A, que es IPv6, y el registro A, que es IPv4. Y va a preguntar, ¿cuál es este sitio, final.com.br? ¿Tiene IPv6? O sea, ¿tiene esas cuatro As? O tiene IPv4, que es una sola A. Y ahí lo va a recibir, y si hay los dos, va a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que en general toman las máquinas cuando lo reciben? A ver, la máquina de destino tiene los dos protocolos, IPv4 e IPv6. Pero ¿qué tiene que hacer? Conexiones casi simultáneas, le da una leve preferencia a IPv6, abre la conexión con IPv6, y abre enseguida también la conexión con IPv4. ¿Cuál es la idea de esto? Que la conexión que se haga más rápido es la que va a permanecer. Entonces, le da una ventaja a IPv6, pensando que el futuro va a ser solo IPv6, pero busca con IPv4, porque si el camino para IPv6 tiene alguna dificultad, puede hacer la conexión con IPv4, y viceversa. Si el camino de IPv4 tiene problemas, lo hace con IPv6, siempre va a salir con la conexión. IPv4 tiene traducción, y el IPv6 no tiene máquinas traductoras. Entonces, vean que poner IPv4 y IPv6 a trabajar juntos, no tiene impacto. Y eso es lo que queremos desnotificar. Y ahora queríamos hablar un poco de algunos conceptos básicos de IPv6, hablar de Slack, y empezar con la delegación de prefijos, para que entregarse lo que ustedes entregan dentro de la casa del cliente. Quisiera llamar a mi colega Lucas para que converse un poco sobre este tema. Lucas, ¿puedes asumir desde acá? Bueno, Eduardo, voy a intentar compartirlo aquí. Creo que está compartiendo. Sí, está. Sí, está. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Yo soy Lucas, trabajo acá en el centro.br con Eduardo, en la parte de investigación, cursos de NICBR. Quisiera, en primer lugar, agradecer a todo el equipo de la ACNI que nos invitó una vez más para participar de este webinar y difundir un poco la cultura del IPv6. Estaremos todos juntos en Asunción hablando sobre IPv6 con un enfoque más fuerte en las técnicas de transporte auxiliar para los proveedores de red. ¿Para qué pueden empezar a utilizar el IPv6? Vamos a empezar del principio. Para empezar a implementar el IPv6, hay que entender qué es IPv6 y qué diferencias hay con IPv4. O sea, ¿cómo funciona? El IPv6, como Eduardo bien dijo, vino a reemplazar el IPv4, ya que no disponemos más de direcciones de IPv4 a nivel mundial. Cuando se creó, la idea era traer todos los problemas que tenía el IPv4 o las features que faltaban en IPv4 para tenerlas en IPv6. De entrada, vemos que las diferencias entre IPv6 y IPv4 y la forma de exhibirlos es distinta. Utilizan caracteres hexadecimales, tienen un espacio de direcciones mucho más grande. Entonces, sabe que una red IPv6 tiene una infinidad de direcciones. Entonces, vino para resolver el problema del agotamiento de direcciones IPv4. Bueno, no solo la cara de IPv4 cambió, cambió la estructura del protocolo. Uno sigue el nombre y piensa IP, todo lo mismo, 1, 4, 3, 6, pero son iguales. No, no lo son. Del lado izquierdo tenemos el encabezado del IPv4 y del lado derecho de la pantalla tenemos el encabezado del IPv6. Vean que gran parte de la información del encabezado del IPv4, las que se presentan en rojo, se quitaron, ya no están más en el encabezado. No porque no eran importantes, pero porque fueron retrabajadas, fueron cambiadas y puestas en otro punto del encabezado o ya no tenían ninguna función. Esto es importante saber cuál es la diferencia entre ambos encabezados, porque eso nos permite entender que no son protocolos compatibles. IPv4 es un protocolo, IPv6 es otro. Por eso necesitamos, en un ambiente donde tenemos duostack o pila dupla, necesitamos trabajar con los dos, porque ellos no van a comunicarse uno con el otro. Entonces, si uno tiene los equipos en IPv4, bueno, es un caso, si tiene IPv6, bueno, si quiere actualizar la red. Con equipos muy antiguos, sin soporte a IPv4, si no son actualizados, van a seguir sin soportar al IPv6. Esto es muy importante comprender. A veces compramos un equipo, un nuevo parque de máquinas en la red, por ejemplo, que no son compatibles con IPv6. Puede que con la actualización se vuelvan compatibles, pero muchas veces no lo son por su misma estructura, la forma en que se construyeron. Entonces, no permiten esa actualización. Y es importante tener esto en cuenta, porque son dos protocolos distintos, si bien tienen nombres parecidos, no son compatibles uno con el otro. Bueno, algo que IPv6 vino para facilitar fue la configuración de direcciones. En IPv4 teníamos, por ejemplo, como la modo de configuración de IPv4. Podría ser manual o podría ser un DHCP, a través de un servidor DHCP. En IPv6 la línea sigue un poco este camino, pero tiene otras features que facilitan, otros recursos que facilitan más el trabajo. Si uno quiere configurar manualmente, puede hacerlo. Pero bueno, tendrá que hacerlo realmente en la mano, máquina por máquina, utilizando algún tipo de script para configurar las direcciones IP en el equipo. Y es poco escalable. Cada máquina que uno agrega a la red, imagínense un router con distintas interfaces, y rutas. Uno tiene que hacer todo eso manualmente. Es un proceso demorado, lento y muy poco escalable. ¿Y qué logró hacer entonces en IPv6? Uno puede seguir utilizando el servicio de DHCP, que ahora tenemos la versión 6 de DHCP. También tenemos el IPv6PD, que es el Prefix Delegation, vamos a mencionar más adelante. Pero IPv6 tiene una técnica nueva llamada Slack. Una sigla que corresponde a Stateless Address Autoconfiguration. Uno logra hacer con que el mismo equipo configure, autoconfigure una dirección IP válida para sí mismo. Necesita un router con las informaciones del prefijo que uno necesita usar en la red. Cuando hablamos de los tipos de configuración, Slack, como ya Dic dice, su nombre es Stateless, entonces no se guarda el estado de las máquinas, no se salve el estado. Eso es muy rápido porque uno envía el prefijo y automáticamente se genera una dirección. Sin embargo, no queda un registro de eso. Entonces, en el ambiente Slack, cuando se envía la dirección IP, uno envía un prefijo al equipo que genera ese IP, pero no queda ningún registro. Pero en el DHCP, ya en el DHCP, tenemos dos modos, Stateful y Stateless. Stateful funciona como IPv4. Uno toma el IP disponible en la red, lo envía al dispositivo y hace un registro de la información, de qué máquina tiene cuál IP. Así podemos controlar un poco mejor el ambiente y las direcciones IP en donde están. Vamos a mirar acá más detalladamente al Slack. Es un modo de autoconfiguración de direcciones Stateless, sin estado. permite que el mismo equipo genere la información de direccionamiento IP que va a utilizar sin la necesidad de ningún tipo de configuración dentro del equipo del cliente. Antes, ¿cómo era que eso se hacía? ¿Cómo se generaba el IP? Se tomaba el MAC Address, que es la dirección física de Internet, hacía un algoritmo junto con el MAC Address, generando una dirección IP para esa máquina. Eso es interesante, porque uno siempre puede generar una dirección IP pública una vez que MAC Address es una dirección pública de esa... Pero es una falla de seguridad, porque uno toma una dirección IP generada con el MAC Address, a partir de eso hacer el algoritmo reverso, uno logra saber cuál es la dirección MAC de ese cliente, partiendo nada más que de la dirección IP. Entonces, no es muy interesante en términos de privacidad. Por ese mismo motivo, bueno, sufrió algunas... pasó por algunas alteraciones, y hoy se recomienda el utilizar una técnica de elección de algoritmo que sea aleatoria. Entonces, no se va a utilizar el MAC Address, se va a usar un algoritmo aleatorio, generando direcciones IP aleatorias sin ese problema de invasión de privacidad. Pone Slack, se generan direcciones IP para cada prefijo informado por el router en los mensajes de Router Advertiser o RA, utilizando el link local, que es la dirección FE80 barra 10, que todo equipo que utilice IPv6 tendrá esa dirección FE80 ya configurada. Es importante decir que el Slack utiliza ICMP versión 6. Entonces, utiliza Neighbor Discovery junto con los mensajes de Router Solicitation, Advertisement, información de prefijo. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque el Neighbor Discovery Protocol, el NDP, corre sobre IPv6. Entonces, tenemos un firewall en la red y no podemos bloquear el IPv6 si no vamos a terminar matando al Slack. Necesita el protocolo para poder funcionar. Y para hacer esa comunicación, van a utilizar entonces el F80, algunas direcciones de multicast del IPv6, que si uno termina bloqueando, bueno, el IPv6 va a terminar no funcionando correctamente. En el IPv4 había esta cultura de bloquear direcciones multicast para evitar ataques en la red. Sin embargo, ya el IPv6 necesita el ICMPv6 para su correcto funcionamiento. Cuando utilizamos el Slack con el Neighbor Discovery Protocol, entonces hay que cuidar cómo uno bloquea, cómo filtra los paquetes dentro de la red. Acá tenemos un ejemplo del proceso de envío de la dirección IPv6 vía Slack. Tengo el cliente que solo tiene un IP link local, una F80, algo más. Envía una solicitación de router, un route solicitation con su IP de origen, que es el link local, y destino FF02.2.2.2, en la dirección multicast. Cuando Ruta recibe eso, va a contestar lo siguiente al cliente. Yo tengo este prefixo 2001 de B8 barra 64, y entonces puedes utilizar este algoritmo de elección para generar una dirección de IP. Entonces mi cliente toma esa información y genera la dirección IP que necesita. Pueden ver entonces que es muy sencillo. No necesité un router configurado solamente para eso. Mi propio router ya lo informa. Nuevamente, acá no tenemos el stateless. Entonces, acá tenemos stateless. No tengo un registro del cliente. ¿Qué cliente está utilizando qué IP? ¿Qué información utilizó para eso? O sea, no se almacena nada de ese cliente. Solo envía el prefijo y el cliente genera el IP. Muy bien. Pero sí necesito controlar más mi red. Tengo que saber cuántos equipos hay en mi red, cuáles son los utilizados, qué IP se están usando para acceder a Internet. Entonces, acá puedo usar el DHCPv6, que es lo mismo que ocurre con IPv4. Básicamente, recibe una solicitud del cliente, verifica la información del cliente, le envía un IP para almacenarlo. Entonces, dice, este cliente X está utilizando esta dirección IPv6 y tiene un tiempo de uso. Cuando termine de utilizar la dirección IP, se muere el proceso y empieza nuevamente, vuelve a ser una dirección IP disponible para la red. Entonces, tiene todos los beneficios que el DHCPv4 tiene, pero en la versión 6. También se puede trabajar de otra manera. Por ejemplo, quiero utilizar DHCPv6, pero no para entregar direcciones IP. Quiero que entregue nada más que la información adicional más allá de dirección IP. Entonces, quiero que mi router envíe direcciones IP a mis clientes vía Slack, utilizando el prefijo, pero el router no logra pasar, transmitir la información, por ejemplo, de direcciones IP de DNS, de NTP, más allá de su mismo prefijo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer acá? Uno tiene una dirección reservada para su servidor de DHCP, versión 6, y solo va a pasar a los clientes la información adicional. Y es lo que mencioné anteriormente, es trabajar en la forma stateless. El router es responsable de enviar los IPs a los clientes, y cuando los clientes necesitan información adicional, como el IP de DNS o de NTP o lo que sea, el servidor va a hacer ese servicio, va a hacer ese trabajo. Entonces, es posible trabajar en modo stateless o stateful con el DHCP, según lo que uno necesite. Si uno necesita registrar los IPs que se están utilizando, qué clientes los están utilizando, entonces vamos a utilizarlo en el modo stateful, que será igual al funcionamiento de DHCP 4. Si no es el caso, podemos trabajar en modo stateless. cuando trabajamos con DHCP V6, vamos a necesitar tener el DHCP V4 si la red funciona con doble pila, porque son protocolos distintos. El equipo que funciona con V4 no va a utilizar, no va a tener ninguno de los beneficios del Slack, o del DHCP V6. Entonces uno va a tener que ejecutar un equipo con DHCP V4 para enviar los IPs al cliente de versión 4, y V6 para los clientes con versión 6. Ese problema es de trabajar con doble pila. Tenemos que tener todo duplicado, los servicios de IP V6 y los servicios de IP V4, corriendo paralelamente. Y ahí en IP V6, tenemos otra forma de trabajar con DHCP V6 PD, donde no se entregan direcciones, sino un prefijo entero al cliente. Y el cliente lo va a utilizar de la manera que le resulte más conveniente. Eduardo les va a contar cómo funciona DHCP V6 PD, y como nosotros cuando estemos en LACNIC en Asunción, vamos a hacer un tutorial explicando cómo funciona la configuración. Acabamos a ver la parte teórica de cómo funciona el DHCP V6 PD, y por qué es importante. Le devuelvo la palabra a Eduardo. Gracias, Lucas. Podemos parar de compartir. Yo ahora voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces, sobre DHCP V6 PD, ¿qué es este protocolo? Es DHCP V6 con prefix delegation o delegación de prefijos, que no hay para IP V4, es solo para IP V6, por eso es que para muchos es algo que genera dificultades, o no lo entienden muy bien, porque es algo nuevo. Pero es la asignación dinámica de prefijos. Entonces, vimos ahora cómo se asigna una dirección a las máquinas, vimos que se puede hacer una configuración manual, que para algunos escenarios es fácil, pero cuando son muchas máquinas es más complicado. Vimos a Slack, que es el router ayudando, entregando un prefijo, y la máquina se autoconfigura. También vimos al DHCP entregando las direcciones, pero puede entregar un prefijo para que se distribuya en varias máquinas. Entonces, eso es algo nuevo en IP V6, y utilizan los mismos mensajes de DHCP V6. Les voy a mostrar la gráfica de mensajes, por eso no lo pusimos antes. Entonces, tenemos el tema de la nueva opción, que es entregar prefijos por los mensajes del DHCP V6. ¿Cómo va a funcionar DHCP V6? ¿Va a utilizarse para distribuir los prefijos? Vamos a trabajar con el router ayudándonos en esa distribución de información. Entonces, en IP V4 tenemos un servidor de DHCP que entregaba la dirección IP V4. Aquí trabajamos con funciones dentro de routers para hacer una entrega de un prefijo a otro. Entonces, el servicio de DHCP V6 puede estar dentro de un router. El router, por ejemplo, un router domiciliario, empieza solicitando un prefijo para distribuir internamente a un servidor que puede estar dentro de otro router. Entonces, va a conversar el cliente de DHCP con el servidor de DHCP. Ambas funciones pueden estar dentro de routers. Y ese servidor de DHCP va a ver si tiene un prefijo que puede entregarle al cliente que lo solicita y si lo hay, lo reserva y se lo entrega. Y entonces, el cliente que está dentro del router domiciliario, por ejemplo, va a subdividir el prefijo en sus interfaces para llegar a otros dispositivos. Va a ser más sencillo cuando veamos el diagrama. Entonces, aquí tenemos el router domiciliario conversando con un servidor de DHCP. Va a tener, por ejemplo, estos cuatro mensajes, el solicit, advertise, request y reply. Esto, todo empieza con el router que solicita al servidor de DHCP ya configurado que surjan, que respondan su solicitud y que le entreguen lo que solicita que en este caso está pidiendo una delegación de prefijos. Y ahí los servidores de DHCP habilitados en la red van a responder anunciándose, por eso es un mensaje de advertise. Primero se solicita que aparezca. Luego se anuncian en la red y ya hacen una reserva previa del prefijo. El router va a elegir uno de ellos de los que le responden y va a pedir y va a pedir el prefijo que reservaste. El servidor al que se le pidió entonces va a asignar el recurso y le va a responder a la máquina y le va a decir este recurso es tuyo. Entonces, en este caso estamos aquí con el router recibiendo al final un prefijo barra 56. Entonces, él está obteniendo ese prefijo que luego lo va a reutilizar para distribuirlo internamente en sus máquinas que están en la red. Entonces, vamos a juntar todas las ideas presentadas por Lucas explicando ese PD y de cómo un proveedor podría trabajar que es uno de los escenarios para hablar de una entrega de una última milla y ahí necesitamos hablar de una tecnología más que es el PPPOE que es el Point-to-Point Protocol over Ethernet que trabajamos mucho con IPv4 hay muchos proveedores que utilizan PPPOE el PPPOE tiene algunas etapas para la conectividad va a utilizar otros protocolos para hacer un túnel para luego transitar la dirección IPv4 o un prefijo IPv6 entonces solo para que entendamos un poco del funcionamiento del PPPOE de cómo es que todas esas ideas que vimos antes pueden encajarse como piezas de un rompecabezas y cómo el DHCPV6 entonces todo empieza estableciendo un enlace que es con este protocolo que se llama LSP va a negociar los parámetros del enlace una vez que se cierra esa sesión se empieza a hacer una autenticación que puede ser mediante CHAP o PPP que son protocolos de autenticación el más comúnmente utilizado es el CHAP que es un protocolo más seguro entonces van a autenticar esta máquina aquí este router de la casa de un cliente puede recibir un prefijo mío una dirección mía y entonces va a ver pertenece a mi red tiene la contraseña correcta si es correcta entonces pasa a la etapa siguiente que es la configuración de la capa de red ahí corremos los protocolos del INSP el del INSP que son los Network Control Protocol tenemos dos posibilidades IPCP que es para IPv4 el IPv6 IPv6 que es para IPv6 si ya tenemos una sesión PPP o es funcionando la operación de IPv6 no va a interferir en IPv4 porque vamos a estar siempre sobre el mismo enlace establecido por PPP o E y además de correr el IPv6 vamos a correr el IPv6 entonces la operación de IPv6 cuando lo ponemos para actuar sobre sus clientes no le va a afectar la operación de IPv4 todo lo que corría en la red en el momento de activar IPv6 no generará ningún problema o sea no va a haber problemas con la entrega de las direcciones porque vas a estar utilizando protocolos independientes y las máquinas como ya dijimos tienen los happy eyeballs entonces van a recibir las dos direcciones y vas a ver cómo manejarse con eso entonces no tenemos que tener temor de ponerlo a correr en nuestra máquina IPv6 en nuestras redes porque van a trabajar independientemente de lo que ya está funcionando que es IPv4 todo comienza aquí con el SP que negocia las configuraciones del enlace luego va a ver este dispositivo integra a mi red puede tener la contraseña y bien entonces lo identificamos es de mi red entonces para poder transitar entonces necesita una dirección IPv4 y una dirección IPv6 va a correr el IPCP independiente de que sea del IPv6 CP o sea vamos a estar entregando IPv4 y vamos a agregar la entrega de IPv6 entonces vamos a correr IPv6 CP para luego sobre este túnel que ya se estableció vamos a correr de HPv6 o si no Slack entonces aquí cambiamos hicimos el intercambio de parámetros cambiamos los parámetros poder entregar IPv6 en IPv4 cuando este caso con IPv4 y IPCP ya entrega la dirección IPv4 en el caso de IPv6 se van a establecer los parámetros de comunicación de IPv6 para que se entregue la dirección o el prefijo en otro protocolo en el caso que vimos el Neighbor Discover o el DHCP entonces está solo estableciendo la base para la comunicación de IPv6 una vez que se hace esto vamos a correr el Neighbor Discover que es el Slack y el DHCP V6 podemos trabajar de dos maneras una con la entrega de Slack que es el Neighbor Discover Protocol entregando la dirección en la UAN de nuestro router domiciliario la dirección IPv6 y hacia adentro de la casa ponemos el PD voy a mandar un prefijo para el router que después el router lo ponga dentro de la casa o puedo hacer que entrego un DHCP v6 en la UAN una dirección allí y luego para enviarlo para adentro trabajo con Prefix Delegation entonces puedo trabajar con UAN recibiendo en Slack o en el DHCP v6 pero al momento de enviarlo hacia el interior de la casa donde están los routers celulares y demás máquinas dentro de la casa del cliente necesitamos el Prefix Delegation para que ingrese a todos los dispositivos recuerden que ustedes no tienen nada en IPv4 podíamos entregar solo la dirección IP al router y el router ha sido un NAT con las direcciones privadas IPv6 no precisamos un método para enviarlo hacia la red interna del cliente y ahí es que entra en juego el Prefix Delegation tenemos algunas recomendaciones de utilizar direcciones globales de IPv6 para que todos puedan comunicarse en la UAN tenemos que pensar en un barra 64 principalmente para tener la idea de utilizar Slack y dentro de la LAN cuando va hacia el interior de la casa del cliente en barra 56 es nuestra recomendación vamos a entender cómo funciona todo aquí estamos haciendo dentro de nuestro proveedor con PPPoE para poder establecer la comunicación con el truncamiento y hacemos la autenticación del cliente verificamos que pertenece a mi red y puede transitar y intercambiamos los parámetros de IPv6 para poder hacer la entrega de IPv6 entonces miren PPPoE está corriendo aquí y luego voy a entregar el IP aquí a la UAN para que lo ponga en esta interfaz puede ser vía Slack o vía DHCPv6 entonces acá entregó una dirección IP se entregó una IP en esta interfaz tenemos que llevarlo hacia el interior de la casa del cliente porque el dispositivo que está dentro de la casa necesita IPv6 para transitar y conversar en internet no se puede solo dejar en la dirección aquí porque no tiene un NAT el IPv6 entonces no puede hacer el rodamiento y es por eso que hay que mandarlo hacia adentro y con eso eso se hace con la delegación de prefijos le doy al router un prefijo y él puede dividir ese prefijo de barra 56 en varios barras 64 todo se hace de manera automática para a través del Slack distribuirlo en la casa del cliente o sea va a ser un barra 64 para el wifi para una interfaz cableada otros barra 64 para otra interfaz cableada y así sucesivamente y cada uno va a tomar ese barra 64 y va a autoconfigurarse la dirección entonces vean que estamos poniendo juntas todas las ideas que teníamos antes tenemos un prefijo que se entrega al router para que lo mande hacia el interior de la casa a la red interna y para nuestra interfaz de One podemos estar trabajando con Slack o con DHCPV6 entregando la dirección entonces estamos mostrándoles la teoría una de las maneras de trabajar con PPPOE hay otras formas como el IPOE pero aquí les queríamos mostrar un ejemplo y luego en la CNIC en Asunción les vamos a mostrar cómo configurar Prefix Delegation en el servidor de DHCPV6 Server y luego cómo configurarlo era esto más o menos lo que teníamos para mostrarles ya estamos terminando este era un seminario web de una hora quisiera agradecerles y llamar al equipo de la CNIC para ver si hay alguna pregunta o algún comentario agradezco mucho la participación a los que participaron va a quedar grabado si tienen alguna duda de todo esto lo pueden volver a ver en el canal de la CNIC en YouTube y recomiendo que si pueden ayudarnos hagan la difusión de este video para que quienes vayan a participar en nuestro tutorial ya lo conozcan y podamos hablar de cosas más avanzadas muchísimas gracias le devuelvo el micrófono bueno Eduardo Lucas solo me queda agradecerles por la participación sin embargo voy a arriesgarme a ver si pueden responder en menos de un minuto la siguiente pregunta del señor Jorge González en el Q&A es la única es la única pregunta que tenemos y no tendríamos más tiempo para más preguntas la pregunta indica ¿cuál es la recomendación cuando el upstream provider no ofrece IPv6? un minuto un minuto bien un minuto yo respondería muy simple hay que cambiar el upstreaming cambiar el proveedor esa sería la idea más obvia otra situación sería buscar conversar con quien les brinda upstreaming para que les ofrezca el servicio porque al final le está vendiendo una conexión de acceso a internet y una conexión de acceso a internet hoy como ya vimos es IPv6 e IPv4 los dos entonces se está acabando el IPv4 a nivel mundial en varias regiones nada impide que en el futuro surja algo que sola haga los nudos con IPv6 si no tienen IPv6 no pueden poder acceder a esos contenidos entonces se van a quedar sin acceso Lucas deseas complementar mi respuesta yo creo que es eso creo que ya respondiste bien entonces fue exacto un minuto si hay que cambiar el proveedor upstream o conversar con él para que él asuma otra modalidad 60 segundos de conocimiento rápido cualquier cosa pueden conversar con nosotros en el evento vale bueno vamos a lastimosamente se nos acabó el tiempo de una vez más quiero agradecerles a ambos espero verlos por Uruguay Asunción como decían el video va a quedar guindado en YouTube así para futuras referencias debo indicar que me encantó la parte de HCPv6 desde la CNIC sentimos que hay mucha debilidad en eso así que queremos darle ponerle más corazón a las explicaciones de HCP de HCPv6 PD cómo funciona y que la gente lo ponga operativo y entienda el funcionamiento no solamente es que lo pongan si no se sepan lo que ocurre por detrás no les quito más tiempo Sandra creo adelante con el video y un aplauso a los ponentes por favor